¡Jaqueline! ¡Hola! ¡Soy Sofía! Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, ¡cree en ti! Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Jaqueline! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan un viejo! ¡Hanle el año de este fin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Jaqueline! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ah! ¡Hanle el año! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Jacqueline ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas Eh, eh, eh